Los animales están ahí, es una supervisión de rutina ordinaria la que se realizó, es de índole administrativo, no es de las condiciones en sí del centro ecológico, es de índole meramente administrativo, es una supervisión en las que nos hacen algunas observaciones, que estamos, como digo, giré instrucciones a la Dirección de Desarrollo Urbano, de que atienda esos procedimientos y esas observaciones, y estamos muy atentos y muy pendientes de todas las recomendaciones y observaciones, muy respetuosos de lo que hace la profeta. Ustedes saben que al inicio en qué condiciones estaba, hay todavía mucho por hacer, nos queda claro yo creo que a todos los ciudadanos, pero se ha estado trabajando en el centro ecológico, tenemos alrededor de los fines de semana, o mensual, tenemos un reporte mensual, entre 600 y hasta 1.000 visitantes hemos recibido en algunos meses, para el gobierno municipal es muy importante el bienestar de todas las especies que se encuentran en nuestro centro ecológico, de todos los animales que ahí están resguardados.